Me inventé una pizza rápida, pero quiero tu opinión, dejala en los comentarios, a esto, ¿le podemos llamar pizza? En una negra calentona mandamos aceite de oliva, y entra la estrella, una tapa de tarta, que obvio, su bro, de la receta anterior, la pinchás y al horno fuerte por 10 minutos, en una ollita mochita, quédate quieta, quieta, ahí está, mandamos salsa de tomate, puré de tomate o lo que a vos te gusta que termine con ate, azúcar, sal y lo cocinás unos 10 minutos, esto va a hacer que la salsa no te haga mal, viste, ahí está la pizza no me cayó pesada, y empieza la magia, la sacás del horno y le mandás la salsa de tomate, Muzarela en trozo y muzarela rallada, un poco de pata de cerdo industrializada, unas rodajas de tomacio, iba al horno por otros 10 minutos hasta que se derrite el queso, ahí te sale esto que hasta el culito se hizo, mirá, hacete el cheto y mandale oliva, cuesta son una pizza italiana, si me llega a ver un tano haciendo esto me pega dos corchazos, por último le mandás orégano, huevo y unas aceitunasias, y escuchá como suena, igual que mi corazón cuando me dijeron que no, dejame tu comentario, seguime para más recetas brutas y comamos para olvidar, híbrido, Hoy me salió todo bien, así que si esperas ver cabos andate de este video, y arrancamos con este pechito de cerdo a la barbacoa, esperé el día perfecto, invoqué al dios de los fuegos y use una cebolla para limpiar la parrilla, ah esta no la tenías eh, si queda re cheto, y entra el porcinacio, ahora salsa saborizada y aceite de oliva, Ahora momento de relax, masajeamos suavemente el cerdacio, y directo al infierno de las brasas para capturar todos los jugos, ay pero ese te va a quemar, un alfa no, le tienen miedo el fuego, alfa, alfajor, cuando esta piola lo tapas y lo dejas dos horas, ahora en un plato echamos salsa barbacoa, saliva de abeja reburgitada, y jugo de un limón pillo, y revolves hasta disolver la miel, en una bandeja preparas papel aluminio, por si no sabías va del lado plateado, y entra el cerdo que estuvo dos horas en el caribe, ay pero que color, mandamos barbacoa y un poco de manopla para que se relaje mas, híbrido, ahora lo envolves, y si es necesario ponele mas aluminio, que quede como un astronauta, parrilla llueve por una hora, le sacas el aluminio y te sale este pechito de cerdo interestelar, que se puso mas tierno que yo cuando veo seguidores y mensajes nuevos, espero tu comentario hoy, claro.